Buenas rurales, hoy igual inaguno en una nueva sección que se llama reflexiones desde el coche porque ya que estamos de rececho y está lloviendo, pues vamos a aprovechar para pensar en alto. De entro, intro. Pues lo dicho, vamos a inaugurar una nueva sección que se llama reflexiones desde el coche. Está lloviendo, estoy de rececho, ahí tengo alcanzado la espera, así que tengo un rato para pensar en alto. Bueno, estaba analizando para mí mismo, y no quería la oportunidad de expresarlo en redes sociales, que para eso están, estaba pensando para mí mismo qué está pasando con el tema caza y lo que ha pasado con la codorniz, que han propuesto prohibir su caza. Creo que tenemos que hacer un poquito de historia y empezar a ver cómo han sido las prohibiciones últimamente. Algunas vienen de Europa, por algún tipo de leyes, por ejemplo el Parani, se prohibió cazar esa modalidad que se hacía en Levante Español por medio de la liga, unos setos espectaculares que hacen y demás, porque no era selectivo. Bueno, puede ser algo comprensible, porque lo prohíbe la directiva Hábitat, el uso de ligas. Después se prohibió el silvestrismo, se prohibió el silvestrismo porque, bueno, se usan redes, también la directiva Hábitat lo prohíbe, y se supone que es una práctica que no es selectiva, yo creo que sí, porque lo que estás haciendo es coger los machos, y, bueno, si se cumplen las normas, que lo que pasa es que hay que hacerlas cumplir, pues yo creo que es una actividad muy respetuosa con la naturaleza. Claro, la gente urbanita no entiende eso de meter un pajarito en la jaula, pero es que ninguno ha tenido un pajarito en la jaula y sabe cómo está. Pero bueno, seguimos avanzando en este tema de las prohibiciones, y pasan a considerar la tórtola con cupo cero, que es una prohibición indirecta, no la prohibimos, pero bueno, no permitimos que hacerla, dejamos como cinegética, pero ya veremos más adelante. Es curioso que esto se hace en conferencia sectorial de transición ecológica, donde se juntan todos los directores generales de todas las comunidades, y ellos son los que votan, así que hay un comité científico que no vota, simplemente expone el tema, da su opinión de por qué hay que cerrar la tórtola, o no cerrarla, o dejarla en cupo cero, pero al final de cuentas son los directores generales de cada comunidad los que votan, de diferentes partidos, tanto del PP, del PSOE, los catalanes, el PNV, el Partido Regionalista Cantabro, votan Ceuta y Melilla también, total que son 19 votos. Vale, en caso de empate, por cierto, es el voto del Ministerio el que vale más que los demás, o vale doble. Vale, así consiguen poner la tórtola en cupo cero y no poder cazarla. Resulta curioso también que hay un estudio de Gregorio Rocha, que es un catedrático de la Universidad de Extremadura, tiene un montón de estudios desde hace 20 años sobre la tórtola, porque es un experto, yo creo que es el mayor experto que hay en Europa. El último de ellos es por medio de la Fundación Artemisan, punto positivo para la Fundación Artemisan, que ya lleva unos cuantos, por cierto, y donde dice, en ese estudio científico demuestra que en los votos que vale dinero la tórtola, donde se cuida, donde se les hace cebaredos, donde se les cuida las charcas, el éxito de reproductor de las tórtolas es de 2,2 por adulto, 2,2 jóvenes por adulto, y sin embargo donde no se cuida es de 1,1. Encima, en donde no se cuida solo ponen una unidad al año y donde se cuida pueden llegar a poner dos, con lo cual demuestra que la caza, la actividad cinegética, como se invierte dinero en ello, pues es beneficiosa. Parece ser que eso al MITECO, al Ministerio de Transición Ecológica, pues le da igual. Vamos avanzando en el tema y entonces salga una propuesta, la prohibición de la caza del lobo, porque hasta ahora se podía cazar al norte del Duero. Eso yo no lo considero un problema de la caza, es más un problema ganadero, porque el que afecta realmente es al ganadero, aunque por medio de la caza se podían controlar esos lobos. Es curioso que en primera votación la propuesta de la prohibición o de meter el lobo en el lespre pierde, entonces empieza a haber una serie de chanchullos, se le corta la comunicación a Ceuta, que es del PP, y consiguen por medio de un empate que con el voto de Transición Ecológica salga adelante la prohibición de la caza del lobo al meterlo en el lespre, en el listado de especies protegidas. Hay cosas raras, pues por ejemplo la Rioja cambia su voto, la Rioja es una comunidad con lobo, que se matan pocos, pero bueno, en los últimos 12 años han capturado 8, pero están quitando por medio de las batidas de caza mayor, ya propias del jabalí o de ciervo, pues te llega el guarda fresca y te dice, o te decía por entonces, oye, hoy se puede tirar los lobos, vale, pues los cazadores le tiraban, pero nadie iba a cazar directamente lobos, ¿no? Bueno, pues se ven cosas raras, casualmente la directora general de la Rioja, de Medio Ambiente o de Transición Ecológica ahora, pues es la que, perdón, uy, cosas del directo, no, es una hembra, es una hembra, es la que luego a la semana dimite, ¿no? A mí me parece curioso, no sé las causas exactas por las que dimitió, pero que alguien que sabe de lo que habla, porque era una mujer muy preparada, le hagan votar una cosa y que yo creo que iba en contra de su opinión, pues bueno, casualmente a la semana dimite, luego dirán lo que quieran. Bueno, seguimos avanzando en este tema de las prohibiciones y ahora proponen, el día 22 metieron, había otra conferencia de esta sectorial, son cada tres meses, ¿no? Donde se juntan todos los directores generales, bien se juntan en Madrid o bien lo hacen por medio de videoconferencia, entonces dentro del acta en día incluyen una propuesta por medio de SEO Birlay, me gusta llamarlos SEO Birladores, porque estos son los que les dieron un millón de euros para criar el urugayo en cautividad y no lo consiguieron, luego hay paisanos de la zona que los crían en los gallineros, pero SEO Birlay, SEO Birladores no lo consiguió con un millón de euros. Bueno, pues resulta que la propuesta de esta gente, que han hecho un estudio cutre, muy cutre, fuera de época, con poco personal, con muchas opiniones más que razonamientos científicos, pues nada, pues lo propone al Ministerio de Transición Ecológica y como ya sabemos que caemos muy bien a la señora Teresa, la señorita que es la ministra de Transición Ecológica, pues lo acepta y lo mete en el orden del día, ¿no? ¿Qué pasa? Que es lo que quiero yo llegar, aunque me he enrollado mucho. ¿Qué pasa después? Resulta que, claro, los directores generales empiezan a contactar con ellos, entre ellos, ¿no? Y ellos saben lo que va a votar el otro. Oye, ¿qué vais a votar con esto? ¿Y qué vais a votar con esto? Resulta que la mayoría de comunidades están gobernadas por el PSOE, que me parece que son 10, pero luego tienes el Partido Cántabro, tienes el PNV, tienes los regionalistas, los independentistas en Cataluña, tienes Melilla que va por libre. Entonces, hay comunidades del PSOE que, entre las que creo que están, creo, siempre digo que esto es una información, es bastante fiable, pero donde creo que están La Rioja, Aragón y creo que Extremadura y Castilla-La Mancha, cambian el voto, ¿no? Entonces, ya no están a favor de la prohibición de la Córniz. Entonces, ¿qué pasa? Que no les salen las cuentas. Ellos calculan que hay entre 11-12 votos, porque uno baila, que es el de La Aragón, aunque luego se confirma que va a votar en contra de la prohibición de la Cázala-Codorniz. Uno baila, pero están entre 11-12 votos en contra de eso. Recordad que Melilla y Ceuta tienen también voto. Y 7-8 a favor de que se prohíba la Cázala-Codorniz, ¿no? ¿Qué pasa después? Con esos votos, el Ministerio de Transición Ecológica dice, ahí va, de repente, ¿no? Hay un estudio de la Fundación Artemisan. Otro punto positivo, por cierto, para que luego digáis que lo de mandar alitas en los sobres no vale para nada, ¿vale? Esto no vale defenderlo. No es que somos respetuosos, no es que cuidamos el medio ambiente. Esto hay que defenderlo con la ciencia. Así que este año quiero la pickup llena de alitas de codorniz, que el año pasado no me mandasteis pocas, para mandar a la Fundación Artemisan. Por cierto, la perdiz también está en el objetivo. Tenéis también para hacer censos, el CensData del proyecto RUFA, para demostrar también que tenemos perdices en nuestros campos y, hombre, que no está bollante la cosa, igual que a Codornices, pero tampoco están en vías de extinción. Ciencia, ¿eh? Así vamos a tener que defender la actividad cinegética con ciencia. Entonces, pues bueno, visto que la votación la van a perder, ¿qué hace el Ministerio de Transición Ecológica? Que sus técnicas, ya veis, por el tema del lobo, que no son muy éticas, pues agarra y dice que saca de orden del día la votación porque tienen que ver los estudios de la Fundación Artemisan, ¿no? Con el desprenólogo, o sea, con el lobo y el desprenólogo hicieron. ¿Lo han puesto como excusa? Pues yo creo que sí. Lo de la Fundación Artemisan, el proyecto Coturnis, ha funcionado porque es ciencia y lo tienen que estudiar los científicos, el comité científico este del MITECO, pues también las dos cosas han ayudado. Otra cosa es eso, ¿qué hay detrás? Entonces, resumen, ¿vamos a alcanzar la Coturnis este año? Pues en principio sí, pero este año, ya veremos el próximo, ¿vale? Serán capaces, porque si no calculo mal, en julio tenemos otra conferencia intersectorial entre los directores generales, ¿no? De las comunidades. Daos cuenta que en julio, si hay otra, imaginaros que el 20 de julio lo meten en votación porque han cambiado votos. Ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? De la política, que funcionen así. No, ya te regalo una autovía y me cambias el voto, ¿sabes? Esto ya sabéis cómo funciona. Que puede llegar julio y decir, pues mira, sí, que prohibimos la Coturnis, pues también. Imaginaros el Cisco, con todas las tarjetas pagadas, con todo pagado a los ayuntamientos. ¿El ayuntamiento qué te va a decir? Si tú le has pagado una pasta por eso y luego te prohíben la Coturnis. Ah, no, pues es problema vuestro. Eso se lo van a decir. Porque ese dinero no es solo la caza. Es que con ese dinero se pagan las luces de los pueblos. Y con el dinero que entra de la Coturnis y de las demás actividades cinegéticas, se pagan las calles de los pueblos, ¿vale? Y se pagan empleados en esos pueblos para que cuiden el pueblo y que el señorito de la urbanización anticaza llegue al pueblo y que esté en perfectas condiciones. Pues imaginaros el pollo que se puede montar si pasa eso, ¿no? Que te lo prohíben a 30 de julio, te prohíben este año la caza de la Coturnis. Lo pueden hacer, están capacitados y esto no se cortan, ¿eh? Tenemos una ministra anticaza, declarada además, no vale decir, no, es que no sé si es anticaza, ¿no? Es que ella ha declarado que es anticaza y ha dicho que si por ella fuera prohibida la caza es vegana o eso me dicen. Ya sabemos lo radicales que son, ¿no? Esta gente lo que quiere es que comamos todos verde. A mí no me vendría mal un poco más de verde, la verdad. Pero bueno, esto es lo que hay. ¿La prohibirán? Yo creo que no. Que por lo menos este año no. Ahora, no libramos, ¿eh? El próximo año irán a por la Coturnis, el siguiente paso será la Perdiz, la becada ya veremos, porque hay estudios, hay estudios en referencia a la becada que tiene buen estado de conservación, pero ahora nos hemos volcado muchos cazadores en la becada, os habéis volcado. Los que eran perdiceros antes, ahora muchos son, son becaderos, ¿no? Entonces veremos los pasos. ¿Cómo se cambia esta línea? Pues bien, con el voto, no votando a partidos anticaza. Yo no digo que partidos anticaza o no. O bien, haciendo lo que hicimos. Muchos os pensáis que la manifestación no sirvió de nada. Que nos tapasen los medios de comunicación, que hubiese una falta de comunicación por nuestra parte también. ¿Qué creéis? Que esta gente no sabe que metimos allá más de medio millón de personas, todos de naranja ya. ¿Y qué os queréis? Que no, que eso de desviar la atención y decir que eran agricultores, ganaderos, regantes. No, no. Ya saben perfectamente quién estuvimos en Madrid, ¿vale? Y eso a un político le duele, porque saben que son votos. Y hay un tema también que se están quejando muchos alcaldes, porque mirad lo que os dije. Hay un vídeo muy bueno que sacó ayer o antes de ayer Álvaro, Álvaro Fernández, de Cuaderno de Caza. Os recomiendo que lo veáis. Y donde lo explicaba, ¿no? ¿Os pensáis también que el resto de cazadores no estáis influenciados por esto, no? Mirad lo que os decía Álvaro. Suponeos un coto donde se pagan 20.000 euros por la actividad cinegética, ¿no? Y por esa actividad cinegética resulta que, resulta que, perdón, es que tengo un coche. Otras cosas del directo. Tengo un coche ya mirando a un furtibillo igual. ¿Qué os creéis? ¿Que esos 20.000 euros os los van a perdonar la parte proporcionada de Ecuador Nick? Que eso suele ser aún bastante grande en muchos cotos, ¿no? Que suele ser, por ejemplo, 10.000 euros de los 20.000 o algo así. Eso lo vais a pagar el resto, ¿eh? Lo vais a pagar los pecaderos, lo vais a pagar los corceros, los del jabalí, todo lo que se arrienda. Si uno de esos puntos falla, la mesa es que a coja, ¿eh? Y a pagar los demás. Así que cuidado con decir también que luego os tengo que dejar, por cierto. Hay un coche sospechoso. Hasta luego. Bueno, una falsa alarma, ya no sé ni por dónde iba. Lo que decía del tema de las cuotas, ¿qué os pensáis? ¿Que los ayuntamientos van a perder ese dinero? Al final eso, si no se paga la codorniz, lo van a pagar el resto de cazadores, ¿no? De las demás modalidades. A partir de aquí, ¿qué tenemos que hacer? Pues si hace falta manifestarnos, nos manifestaremos como hicimos, que estos son los resultados. Nos tienen miedo, es cierto. Hay comunidades que se están echando atrás con lo que pasó con el Lespere y son comunidades del propio partido que gobierna, ¿no? Y tenemos que demostrar que nuestra actividad, pues, es... es eso, que es buena para el medio ambiente, ¿no? Que la gestión que estamos haciendo es correcta, que es sostenible, ¿no? Principalmente que es sostenible, pues, lo tenemos que demostrar con la ciencia. Y es así. No hay vuelta de hoja. No vale de decir en redes sociales no es que somos muy buenos todos. No. Esto es con la ciencia. Así que os animo a todos a que participéis en el proyecto Coturnis este año. Si nos dejan cazar la codorniz, que parece que sí, y metáis vuestra alita de cada codorniz que capturáis, que la metáis en un sobrecito y que luego participéis en los... también de la Fundación Artemisen, en el proyecto Rufa y con el CES Data, una aplicación que tienes que hacer recorridos por tu coto de caza, que de hecho en muchos sitios ya los hacemos, pues, que la uséis, ¿no? Que la uséis, que es al final es lo que nos va a salvar el culo. Tenedlo claro. La ciencia. La última reflexión. ¿Qué podemos hacer para mejorar el estado de la codorniz? Pues yo os voy a decir, alguna medida igual nos gusta, alguna me influencia a mí personalmente, pero os voy a decir lo que yo haría. Lo primero, vigilar la actividad cinegética mejor. Todos los años vemos perchas desproporcionadas de codornices, cada vez menos, evidentemente. Igual había que rebajar los cupos, pero eso hay que vigilarlo, ¿vale? Porque que seamos la gran mayoría, pues, legales, ¿no? No quiere decir que otros no lo sean. Entonces yo entiendo que debería ser el guarda obligatorio en todas las comunidades donde haya acotados. ¿Por qué? Muy sencillo. Un banco privado, el Banco Santander, por decir uno, eso no lo vigila la Guardia Civil. No está vigilando el SEPRONA ahí en las puertas. No se vigila con dinero público. Pues al final, un coto privado de caza o un coto municipal tiene que ser vigilado por alguien pagado por los cazadores. Y para eso estamos en la figura de los guardas rurales. Haría más cosas, haría más cosas. Por ejemplo, estamos hablando de que se cosecha pronto y está afectando a muchas avesas USTEPARIAS. Bueno, vamos a pagar al agricultor por medio de subvención, por medio de Europa, por medio de mejoras de hábitat, por lo que sea, porque deje una fanja lateral de trigo sin cosechar o de hacer sin cosechar. Una simple faja que sea el ancho de una cosechadora, que no sé cuánto tiene, 4 o 5 metros, pues que se quede sin cosechar. Y si hace falta pagárselo al triple, que se lo pague. Y ya está, porque al final al agricultor no le vamos a echar la culpa. Al agricultor lo que quiere es ganarse la vida, sacarse un sueldo, ganar dinero para su familia y tener producción. Entonces es normal que haga todo lo que le dejan hacer. Si al agricultor tú le dejas meter la grada antes del 1 de septiembre, pues va a meter la grada. Le han prohibido voltear la tierra, pues no va a voltear, pero la grada la va a meter. Entonces, bueno, pues igual hay que decir, oye, no se mete la grada hasta el 1 de septiembre o no se tocan los rastrojos hasta el 1 de septiembre. Y luego es que aparte tienes que dejar una altura de paja, que al final eso es miseria, de un palmo más. Pues bueno, pues igual hay que cambiar las maneras de trabajar la tierra que estamos, ¿no? No solo por la caza, sino por el medio ambiente. Por algo están fallando todas las especies esteparias, fallando hasta cierto punto. Porque de ahí a decir que están en extinción, vamos, es una auténtica barbaridad, como se pretende por el tema de la codorniz, ¿no? Pues bueno, yo creo que habría que tomar una serie de medidas que tienen que ser eficaces. No es la mala medida apropiada a prohibir la caza, porque volvemos a lo mismo, lo que está pasando con la tórtola. Si la tórtola no se cuida, que es lo que ha pasado en Inglaterra, que lleva años prohibida su caza, si la tórtola no se cuida, no va a haber dinero para invertir en ella, ¿no? No va a haber un estamento como los cazadores que digan voy a poner pasta aquí para el tema de la tórtola, porque no me va a valer dinero. Entonces no tiene sentido. Resumen de las reflexiones desde el coche mientras recechamos, que ya me voy a tener que ir, que empieza a anochecer, pues que tenemos que tener cuidado con lo que estamos haciendo. Y tenemos que ir a las manifestaciones. Y tenemos que presionar a los partidos políticos, a todos, no a unos. Tenemos que presionar a los alcaldes con lo que está pasando con el tema de la caza. Tenemos que salir en prensa, tenemos que salir en redes sociales, las redes sociales que las usamos muy mal, las tenemos que usar mejor. Tenemos que apoyar los proyectos científicos, que luego valen para algo, pues estupendo, que no valen para nada, pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero hay que apoyar los proyectos de la Fundación Artemisa, que lo está haciendo muy bien, ¿no? Tendrá sus claroscuros según algunos. Para mí lo está haciendo muy bien. Entonces lo que tenemos que hacer es meter el alita en el sobrecito y dáselo a guarda de turno, al contacto de la Fundación Artemisa o al que sea. Pero mandar todo eso. Ya está. Y así se les pondrán los colores rojos, se les pondrá la cara colorada cuando quieran prohibir una cosa y resulta que tengamos un estudio científico que diga que no lleva razón. Y nada, no se aburro más, simplemente en una reflexión en alto de este batiburrillo de cosas que he dicho. Así que espero que os haya gustado. Me gustaría que comentaseis también abajo. Comentad. Es muy importante que comentéis estas cosas, que creemos debate, porque habrá gente que no está de acuerdo conmigo de las cosas que he dicho, otros que sí, pero que creemos debate y que el resto de sociedad vea de lo que estamos hablando y de lo que está pasando, ¿no? Que no somos esos cuatro escopeteros que salen a matar bichos. Así que compartid, dadle a me gusta, poned la cara enfadado si nos gusta, el corazoncito y demás y compartid el vídeo, ¿vale? Que es muy importante para que estos canales puedan seguir adelante y sigamos pudiendo decir nuestra opinión como cazadores. Un saludo, camperos.